Y estuve con Antonio Venegas, un productor peruano, queer, migrante, gestor cultural, que tristemente nos ha dejado hace dos días. Él fue el productor ejecutivo de mi primer álbum. Trabajamos codo a codo todo el año pasado, y bueno, esto un poquito menos porque estábamos ya cada uno de los suyos también, pero dejó un impacto en muchas vidas. Ha dejado un legado increíble de amor y de belleza. Me siento afortunada de poder estar en este escenario hablando de él. No de la manera en la que me gustaría, porque ya no está en este plano terrenal, pero así como las cabras, como las LGBTs, como todas las queer, cuando mueren, nunca mueren. Quiero dedicar esta primera canción del álbum Traversi del Perú, de mi primer trabajo, que espero que esté la canción, porque la verdad que ha sido todo un poquito, la gestión de las canciones ha sido un poquito así, así. ¿Tenemos bienvenidos al museo? Sí. Esta primera canción, te la quiero dedicar a ti, Antonio Venegas, por ser luz, por ser todo, y porque ahora eres una ancestra humana. Por ser luz. y y y y y Bienvenidos al museo, aquí no hay ningún trofeo Solo muchos cuadros feos, arte y alma sin complejos Para entrar hay que salir, con la gente de Malvin Que te dijeron, en tu enfatía, que no era lo correcto Aquí no hay castas, que miran tu verdad, tu identidad Ahora es una vuelta Mira lo que te enseñaron, y no mires al pasado Loja marita del pelo, tu vida ha comentado Bienvenidos al museo, donde encontrarás consuelo Si te atreves a venir, sabes que estarás feliz Rositas y la marusil, chabuca, tranzuapinchil Tal y germán, fraude a mí, con yo sé que están aquí Y volarán rumas y copias para atrás Y en las paredes muertes y actos de rabia Que dejaron titulares, donde nunca hay culpables Historias de muchas vidas, como la tuya y la mía Destruyamos el museo y levantemos uno nuevo Delincuente y desviado Por todas las que lucharon Destruyamos el museo y levantemos uno nuevo Delincuente y desviado Por todas las que lucharon Destruyamos el museo Con la gente en el mal vivir Delincuentes y desviados Por todas las que lucharon Destruyamos el museo 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 Destruyamos el museo